Música Nicolás Beja Herrera ¿Cómo? Nicolás Beja Herrera ¿Qué es lo que le pasa? Que me atracaron tres encapuchados anoche Más o menos como a las nueve de la noche ¿Dónde ocurrió eso? Yo estaba en un colmado comprando algo para la cena Y se me tiraron tres encapuchados Fuertemente armados ¿Qué le sustrajeron? La cartera, el celular Esta identificación que después Me encontraron tirada por ahí, por el piso Y me la devolvieron Los vecinos del lado, por ahí ¿Por dónde usted se desplazaba cuando ocurrió esto? Yo me desplazaba para ir colmado A comprar algo para la cena ¿De qué aceptó? En Villaduarte ¿Qué le dicen los sujetos cuando le abordaron? Cuando yo iba a brincarle arriba a uno Y cuando dice Muerte por matarte Cuando yo voy así Me hizo así con la pistola La puso así Cuando veo atrás Me quedé tranquilo Que me llevaran tú El llamado que quiere decir a las autoridades ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir a las autoridades? Que pongan cartel en el asunto Porque hay muchos atracadores en la calle La gente seria de trabajo Está allá que no aguanta más Y vamos a tomar el cartel en el asunto Uno mismo va a tomar sus mismas propias decisiones Si no toman cartel en el asunto ¿Su nombre? Nicolás Vea Terrera Nicolás Vea Terrera Nicolás Vea Terrera ¿Cómo? Nicolás Vea Terrera Más o menos como a las nueve de la noche ¿Dónde ocurrió eso? Yo estaba en un colmado Comprando algo para la cena Y se me tiraron tren encapuchado Fuertemente armado ¿Qué le sustrajeron? Los carteles, el celular Esta identificación Que después me encontraron Tirada por ahí Por el piso Y me la devolvieron Los vecinos del lado ¿Por dónde usted se desplazaba? ¿Cuándo ocurrió esto? Yo me desplazaba para el colmado A comprar algo para la cena ¿Y qué sector? En Villa Duarte ¿Qué le dicen los sujetos cuando le abordaron? Cuando yo iba a brincarle arriba a uno Y cuando dice Muévete por matarte Cuando yo voy así Me hizo así con la pistola La puso así Cuando veo dos atrás Me quedé tranquilo Que me llevaran todo ¿El llamado que tiene que hacer a las autoridades? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir a las autoridades? Que pongan cartel en el asunto Porque hay muchos atracadores en la calle Y la gente seria de trabajo Está ya que no aguanta más Y vamos a tomar el cartel en el asunto Uno mismo va a tomar Sus mismas propias decisiones Si no toman cartel en el asunto ¿Su nombre? Nicolás B. Oterrera ¿Por qué? Tienes que ir a la calle No 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 No